Amigos sean bienvenidos a un nuevo video, en este nuevo video les voy a estar hablando sobre la rosa del desierto de seguro muchos se han preguntado cuáles son sus cuidados, por qué siempre se mueren, cómo hago para propagarla todo esto se los voy a estar sabiendo en este video, se los voy a estar enseñando en estos momentos que aquí tengo las plántulas, igual si ustedes quieren que se las venda, yo se las mismo se las vendo, un buen precio envíos a todo México, en Biodespress no va a haber ningún problema, disculpen si se mueve un poquito la cámara pero vamos a empezar bueno primero voy a quitar nuestras plantulitas de rosa del desierto como pueden ver que están muy bonitas nuestras plantitas que son las que vamos a estar plantando, aquí tengo coronas de cristos que también si quieren se las vendo, de estas si tengo bastantes, si usan un paquete y todo eso no hay ningún problema a partir de 50 piezas empiezo a hacer envíos, pero bueno vamos a empezar, primero vamos a empezar con la tierra y la bolsa que bolsa vamos a estar ocupando, vamos a estar ocupando una bolsita de 15x15 para que estas plantitas no queden muy grandes que quiere decir eso, que aquí nada más van a estar para un tiempecito ya que estas, como esta planta sale muy rápido, es muy rápido de que es muy vendida y todo eso vamos a tenerlas aquí para que se desarrollen y se hagan como un arbustito pequeñito bueno que sustrato vamos a estar ocupando, voy a estar ocupando una combinación que ya se los enseñé anteriormente, que es acerrín y tierra negra y composta ¿por qué? la composta como saben tiene todos los nutrientes, todo eso tiene la porción, está perfecto la tierra negra tiene más nutrientes pero es muy compacta y el acerrín lo que va a hacer es que se nos haga el efecto acolchonado, es como si fuera perlita, vermiculita que va a hacer a que se nos haga acolchonado nuestra bolsita, nuestro sustrato como pueden ver está muy suave y aquí vamos a empezar a plantar todas nuestras plantitas aparte que aguanta más humedad miren esas son las bolsitas que vamos a estar ocupando, son de 15 por 15 ya si se ve llena, que está llena de tierrita, en este caso esta no lo está o alargada se ve así, o sea conforme viene igual le hago envíos a este tipo de bolsitas, si ustedes gustan poder contactarme por la página de facebook aquí abajo les dejo la descripción pues bueno yo una vez que ya tenga una bolsita llena y humedecidas y todo eso vamos a pasar al momento de trasplante pero antes, ¿cómo se reproduce esta planta? esta planta se reproduce por medio de semilla o esqueje el esqueje es un poquito más complicado pero es mejor por semilla aparte de que así te vienen de ciertos colores las que yo mando y todas esas que son las que les voy a estar mostrando son de colores diversos, no hay un color en especial les pueden salir rellenas, sencillas, ¿qué quiere decir con esas rellenas o sencillas? hay muchos tipos de colores de esta, la flor más sencilla les voy a estar dejando una foto la flor rellena y hay flores más exóticas por así decirse, de diferentes colores bueno vamos a hacer el huequito y lo vamos a plantar al nivel de como venía hay que decir esto que es donde terminan las raíces o empiezan ahí es donde la vamos a poner y así va a quedar nuestra plantita de flor de desierto vamos a poner más, yo aquí tengo 50 que son como las digo que yo con biose 50 es conforme empiezo a mandar vienen en su cepellón de tierra y todo esto bueno, ¿qué vas a hacer cuando te va a llegar tu plantita? cuando te llega tu plantita las vas a poner en agua un par de horas antes de sembrarlas ya debes de tener todo listo ya que a la vez se vuelve una plantita un poquito delicada delicada en que hay cuestión de que cuando te van a venir a raíces desnudas y en su cepellón les va a afectar un poquito el cambio pero si tú, estas te van a llegar en 1 o 2 días máximo depende en que parte estés bueno, como pueden ver en el semillero se hizo de tierra negra, turba se puso perlita que ahí se lo puedo observar y se ve muy bonita también es un sistema radicular está perfecta nuestra plantita ya nada más lo único que tenemos que hacer es sembrar todas estas que tenemos y aproximadamente, de hecho estas, si tú las ocupas para la venta tú ya las puedes empezar a, a como se llama tú ya las puedes empezar a vender, no hay ningún problema ya están en el tamaño apto para vender aparte que son plántulas, ya están listas cuánto su floración va a tardar aproximadamente un mes, dos meses en empezar a salir como les dije, tengo bastantes de estas tengo 50 que son todas las que voy a estar plantando que se las voy a estar enseñando bueno, una vez de que ya plantemos vamos a dar un leve riego estas plantas no son de mucha agua, son de poca son originarias de Tailandia, estas plantitas todo por allá son estas pero también dan una vista muy bonita su nombre es rosa de desierto en otros lugares, la conexión con otro tipo de nombre que no me sé y así, que vamos a hacer con la basurita esa que tiene las perlitas y todo eso cuando la reguemos se le va a ir cayendo no va a haber ningún problema tipo de abono, abono, pueden agregar abonos orgánicos como composta pueden agregar humus de lombriz es un perfecto abono para eso, no va a haber ningún problema ¿qué otros abonos podemos ocupar? podemos ocupar abonos químicos ya es la elección de cada uno lo cual yo nunca recomiendo ya se los he enseñado en algún video es el nitrofosca morado y el nitrofosca azul ¿para qué sirve? bueno, aquí seguimos enterrando recuerden que lo popular de estas plantitas es su tronquito que se le hace como una bolita sus hojitas muy bonitas y sacan las flores muy hermosas son unas flores grandes que realmente son muy vistosas a todos nos gustan estas yo en especial yo nunca he tenido estas plantitas por las he estado viendo mucho en fotos más que últimamente se han vuelto muy popular su forma de reproducción es por semilla la más segura es muy raro o difícil que se te llegue a polinizar ¿por qué? porque su órgano femenino y masculino están separados por una babita que es muy difícil la que se pueda llegar a fecundar para que tengamos las semillas las vainas es una vaina larga de color cafecito bueno, verde y después se va haciendo cafecito y ya se va haciendo semillas no vendo por el momento no tengo sino que ya también les voy a enseñar en otro video la germinación que ya se está haciendo pero por ahora solamente es ahorita el proceso de este de la corona del cristo en esta sí perdón la rosa del desierto en esta sí no les voy a enseñar el proceso a semana a semana ya que esta es una planta que realmente pega muy bien se adapta y quizás en algún momento les pueda llegar a hacer una segunda parte pues en estos momentos solamente va a ser así voy a plantar todas las plantitas y ahorita regresamos para enseñarles bueno amigos ya quedan todas nuestras rosas del desierto plantadas ya les regué también ya para quitar lo que tienen arriba ya muchos se les cayó pero algunas todavía tienen no va a haber ningún problema con eso poco a poco se ve cayendo la tierrita que tengan con los riegos en cuestiones de riego lo vamos a estar regando ahorita cada dos días no va a haber ningún problema ya que por el sustrato que tiene es un sustrato muy poroso realmente no va a necesitar tanta agua y aparte esas plantas no son de mucha agua porque también se te echan a perder es como una patita de elefante se forma la bolita en el tronquito grueso porque de ahí van almacenando sus nutrientes bueno aquí tenemos estas plantitas y ahora lo que vamos a tener que hacer es pues ya nada más es regarlas en qué lugar lo vamos a estar poniendo lo vamos a estar poniendo en un lugar al sol que les dé los primos días tantito en la sombra para semisombra para que se adapten en el lugar que están les va a dar el sol en la mañana ya por las tardes ya es completamente sombra como pueden ver ahorita están muy bonitas nuestras plantitas no falta nada más hay algunas que se hacen como que dobladitas no hay ningún problema eso es muy normal porque venían un poquito torcidas de donde estaban pero es para enseñarles bueno si ustedes llegan a querer ese tipo de plantitas de rosa del desierto o andemium como es un nombre original pueden mandarme un mensaje por contactarme por la página de facebook y con gusto yo los voy a estar atendiendo les digo cuánto cuesta todo eso y al final de cuentas se los voy a estar mandando 50 ejemplares bueno es a partir de 50 si ustedes quieren más adelante ya después también más adelante les voy a estar enseñando los injertos así que nos vemos hasta la próxima y muchas gracias por ver este video ya son más de 10 mil suscriptores hasta luego así que nos vemos